Cálmate con la calor Tres, dos, uno ¡Siempre! Sabes que reto también le peto en altavoz Increíble como cada vez que vengo Sabes que no ingreso soy al concreto Cada vez que vengo con mi hermano el beso es el flow ¡Ah cabrón! Te lo hago cabrón Me estás contando hermano que yo no soy gay Simplemente soy el rey Porque sabes que te encanta Yo no soy alcanza pero me llaman Soy una violeta, habla como bueno Ya lo sabes que desfase Hermano yo vengo con el estilo Y siempre te hago la clase Es el rap y yo sabes en tu cara Yo me meo, me llaman Quiqueo cada vez que pillo la base ¡Eh! O si quieres ser fin flaco, kinder bueno Siempre, porque malo no es lo mío Así que hermano Sabes como me lo suelto que paro más raro De mierda a tronco mira como bueno Te rompero, yo soy el saco En verdad no, yo me saqué En verdad en verdad yo soy el chute En verdad en verdad yo soy el chute En verdad en verdad Pueden llamarme también de chute y primo Pero soy mate, bejo, hippie, japa vacilando ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Míramiake con este flow lo pongo y lo canto! Soy el bejo, el mejor Así que yo mango Este, mango Y si quieres pues me metes segu Assistant de la raya, sabe como vengo canalla, sabe que no me da la talla, vejo tronco con la togalla, siempre marcamos el chulo flash, esto es así que el flow que llevamos, en el bar de Mou, junto bro nos emborrazamos y ya sabe que yo te gano, la gafas aquí con flash, pero yo soy el FLAB porque siempre los adelantamos, ah, escafrón cada vez que vengo de la inserción, yo me trapo cajudo, te ripostilo cada vez en el patrón, mira manico, también lo hago chido, piensa te pejo, yo lo pejo, vacilo no puede ser, no puede ser lo mejor, que coño le pasa, esto es más de 3 rayas, este, cada vez que intento, no puedes hacerlo, porque yo arremeto, sabe que te peto con todo el flow perfecto, ya sabe que lo meto aquí, le o me peto cada otro, este hombre borracho, ya que es un espantáculo, no, 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 no soy un león, ya lo sé como suena, me adaptó a todo rap real, metido en trap, llámame el camaleón, así que no lo suelta, hermano, se comprometa, no la real, no veo una mierda, no veo al público, ni mucha verga, pero bueno, ya me da igual, es el flash que me ciega, mira este parón, como lo suelta, como lo suelta, mira de repente, lo hago con mi gente, que está bien en venta, que coño le pasa, tío, que a que le pare su sudadera representa, así que le coge por ti, le coge por ti, sabe que lo hice así, siempre en la copa más bis, no sé si es última o qué, ya no veo una mierda, siempre se me para la base cuando me toca a mí. ¡No! ¡Replica, replica! ¡Es obligatoria! ¡Es obligatoria! ¡Vamos con Javier, amor ya! ¡Ya no hay trap, ya no hay trap! ¡Suenos lejos, qué por qué! ¡Tres, dos, uno, tiempo! ¡Hasta entrar! ¡Dámonos la palabra, dámonos la palabra! ¡Ladrillo! Hermano, esto es el ladrillo, pero bueno, sabes, el que pego es ladrido, si yo ladro, lo taladro, el perro está ladrando, la cabeza está ladrando, porque petón ya está activo, así que hermano, eran dos patrones, me he parado, pero bueno, sabes, tú querías sangre, hermano, yo te mato, ya sabes que he mejorado, tú no quieres, yo tampoco, el público pide compadre. Al público pide compadre y está todo dicho, hermano, yo le envío al nicho, ya tú sabes, manica, no soy el gicho, pero también puedo rapear chavalo al picho, no lo entiendo. Simplemente yo me la echo con altura, cada vez que no pueden hacerlo con mi estructura, cada vez que me ha toto llaco, en la oscura, ¿qué me estás contando? Puede ser el edificio, yo soy la criatura. La criatura, la criatura, pero qué cabrón, no pasa nada, maricón, yo lo suelto, no quieren sangre, yo le rompo las muelas, y esto es la de demolición, la bola, o la mela, hermano, lame la verga de todo, y si no, mi bola, ya lo viene, sabes que soy el mejor y se conviene, no veo una mierda, estoy más ciego que en la tele. Más ciego que en la tele, el MC, que me estás contando, es el pimpín, puede ser perfecto, sí, y este me habla de bola, bola, gente fuerte, sí que está aquí. Simplemente una mano arriba, por favor cabrón, sabes que yo me vengo siempre arriba, no soy la sativa, porque sabes que te autoestima, y llengo muy alta la autoestima. Y siempre representando, la gente fuerte, aquí voy a llegar hasta tu mando, esto es así, porque yo tengo los mandos, yo soy el bo y te mato, porque yo no soy tóyaco, así, hermano, sabes cómo la suelto, yo no me la llevo, quedamos justo en pate, pero bueno, yo no quiero el pate, ni el bocata, yo no cato, más a ratas para el parque. Más a ratas para el franco, tonco, yo aquí brinco, cada vez que vengo loco y encima, pues yo soy tinto, no estoy extinto, dice que llevas el mando, tonto, tan absolutamente, tan azalanteado que soy la Plei, cinco no, pueden, hacerlos, contramie, vinilo, cada vez que tratan de hacerlo, no pueden, mani, ya te dejo así, lo quiero tanto, no lo tengo, no lo tengo, ya sabes que yo no dejo intentos, y encima rento, cada vez que vengo aquí yo asesino. Esto ya te sabe ver, tío, algo en mi hermanito que puedo pedir, compadre, esto es así, han hablado de Peter Parker, a nosotros nos ganarán cuando pisen parques, así que no, tú no lo suelto, tú quieres el calambuulo, el caraburro, esto es chungo, yo lo suelto, ¡bu! Así lo hago Y te asunto con el flash En el flash yo corro, estoy en Red Bull Aquí da más Cada vez que vengo loco Y esto exige más Pueden hacerlo con la métrica o estética Y si hablamos de dedos pues yo soy Spider-Man No puedo pillar cada vez Vamos arriba, hostia El dinero se reparte Porque no somos parte Todos hermanos venimos y encima Vamos a darle más Río para los dos por favor A ver quién la pasa A ver Un, dos, tres, dos Dos, dos Dos, dos, tres Réplica Empate, empate Tiene que haber un ganador Quien quiere empate y quien quiere re Réplica Réplica No, en parte hacemos otra batalla. En parte hacemos otra batalla. Otra atleta, chavales. Paneeros con paredes, pero aún uno. Réplica de atrás. Soger a uno pareja. ¡Uno! Con parejas. Con parejas. Con la calma, con la calma. Con parejas. La primera se baila. ¡Parejas! ¡Beto! ¡Beto! Escórate una pelea. ¡Beto, Beto! ¡Beto, Beto! ¡Para, para, para! Una pareja. Llega para el gordo, es que... Estoy listo. Estoy listo para... No, que luego... No, no, no. No se baila que es réplica, cabrón. Se baila si se quiere. Lo mato, es que lo mato. Se ha metido algo, se ha metido algo. Tres intervenciones. Tres, tres, dos, uno... Tiempo. Es ahora, es el subidón. El subidón, te sube, te sube. Mira el divirgueta, mira el divirgueta. Con la calma. Con la calma. Mira, maniga, yo pongo... Cada vez que vengo no pueden hacerlo, bro. Cada vez que vengo no pueden hacerlo, primo, porque derivo su estilo. Yo pongo de aquí todo el flow. Me están diciendo, cabrón, de que la bailes aquí, cabrón. Que me están contando, yo la puedo bailar, chaval. Y me voy a capital, yo aún no lo entiendo. Mira, maniga, me hago un SKR en la liga. Buah, la pongo perfecto. Que me están contando, chaval, pipa. Cada vez que vengo los polos en el track, cada vez que intentan hacerlo, chaval. No soy mágicar, pero simplemente, cabrón, marco un gol y hago un tapio. Lo hace, chaval, mágicas tres veces. Siempre marca el gol. Él es Cristiano Ronaldo y viene por la escuadra, bro. ¿Sabes cómo dices? Sigues el respeto en altavoz. No es un taco tal y es un Kike Beto. Oye, mejor, ¿eh? ¡Oh! ¿Sabes cómo? Yo ya me lo suelto. Una réplica trap y por detrás. Yo se la meto a todos los toyacos. Y estoy acompañado en la de siempre. Ya se siente el mágicar que ha complejado, ¿no? Con actitud. Cada vez que domino su estilo no pueden hacerlo porque tengo la actitud. Porque sabes que de nuevo es bacala que me están contando. Yo soy una patada de bacabu más famoso que Red Bull. No lo puedo entender. Somos toro rojo, tía. Que me están contando, hermano, melancolía y gemen. Porque aquí me da que lo gimen, tía. Y como Red Bull, pues nosotros damos el semen. Última. Y no me da pereza. Hermano, yo soy el mejor, ¿sabes qué? Que comen el rabo sabor a cereza. Esto es así. Yo soy Bruce Lee. ¿Tú quieres verlo? Soy Bruce Lee. Dando patadas rotatorias en sus cabezas. Esto es así. Como lo suelto, entra con la base lenta. No lo pillo más bien, pero bueno, ¿sabes qué? Complementa. Se representa. Hay más dos gente, pero la verdad no veo una mierda. Estoy tos ciego. Lo digo tres veces pa' ver así si la gente se entera. Tiempo. 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 A ver, jurado. Jurado. Como el pudo explicarse, ¿no? Mira, ya no hay réplica porque me tienes hasta la punta de la polla. Vale, tres, dos, uno. ¡Sigue esto! ¡Tiempo! 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 ¡Tiempo!